Hola y bienvenidos a Música Explicada. Aprender a identificar intervalos es una habilidad extremadamente útil para cualquier músico, pero memorizarlos no es una tarea particularmente sencilla. Una forma de simplificar este proceso es usar canciones de referencia que nos permitan identificar los distintos intervalos. Hoy vamos a estar viendo algunas canciones que me han sido útiles para poder aprender los intervalos. Así que bueno pues, comencemos. Lo que vamos a ver hoy es una lista de canciones muy conocidas que podemos usar como puntos de referencia para aprender los diferentes intervalos musicales. Claramente ustedes pueden escoger las canciones que prefieran. Estas son solo una sugerencia. Vamos muy rápidamente a recordar cuáles son los intervalos. Tendríamos segunda menor, segunda mayor, tercera menor, tercera mayor, cuarta justa, cuarta aumentada o quinta disminuida, quinta justa, sexta menor, sexta mayor, séptima menor, séptima mayor y la octava. Existen más intervalos, pero no nos enfocaremos en los demás en este vídeo ya que no son tan importantes. Nuestra referencia para la segunda menor es un clásico de la televisión con el que muchos de nosotros crecimos. La pantera rosa. Las primeras dos notas de la canción están a una segunda menor de distancia. La segunda menor sería entonces ese segmento que escuchamos. Esto. Esa sería nuestra segunda menor. Otro tema muy famoso que tiene una segunda menor es el de la película tiburón, que no sé si recuerdan cuando se aproxima el tiburón que suena Algo más o menos como eso. Pero exactamente ese intervalo es el que podemos utilizar como referencia para recordarnos sobre la segunda menor. Luego tenemos la segunda mayor. Esta canción la escuchamos normalmente como mínimo una vez al año y es la canción de cumpleaños. El salto que damos entre cumple y años nos corresponde a una segunda mayor. Entonces si recordamos la canción, cumpleaños, ese cumpleaños, ese salto sería una segunda mayor. Ignoren la habilidad para cantar por favor. Entonces si lo vemos aquí rápidamente en la guitarra o vemos la melodía sería el Esa sería nuestra segunda mayor. En el caso de la tercera menor mi punto de referencia sería el clásico de Juanes A Dios le pido. El riff del principio muy famoso tiene este intervalo. ¿Qué sería entonces este salto de aquí? Esa sería nuestra tercera menor. En el caso de la tercera mayor utilizo la canción Cuando los santos marchen. Que bueno, pues es una canción que hemos escuchado muchas veces, inclusive hasta en caricaturas. También un clásico que estoy seguro todos han escuchado en algún momento. Las primeras dos notas forman un intervalo de una tercera mayor. Si lo vemos rápidamente en un punto aleatorio de la guitarra sería este intervalo de aquí. Entonces este de aquí. Esa sería nuestra tercera mayor. Luego para la cuarta justa, este es muy muy famoso, el coro nupcial. En palabras sencillas, la canción de las bodas. Entonces cuando va caminando la novia escuchamos el Eso es una cuarta justa. Entonces un muy buen punto de referencia para recordarnos sobre la cuarta justa. Siguiendo en la lista tenemos la cuarta aumentada. Para este intervalo tenemos el tema de los Simpsons. Estoy seguro que muchos de ustedes han escuchado ese tema muchas veces en su vida. Algunos dicen que los episodios viejos son mejores que los nuevos. Pero bueno, el punto importante aquí es que ese inicio de los Simpsons es exactamente una cuarta aumentada o una quinta disminuida. Y en realidad este es un intervalo que es muy fácil de recordar porque es muy disonante. Es muy difícil perder ese sonido de este intervalo. Es el famoso trítono, el que alguna gente le llama el intervalo del diablo porque es muy disonante. Que eso no es del todo cierto. Simplemente que bueno, pues por su disonancia se le asignó una connotación un poco terrorífica. Pero es solamente un intervalo, son solamente dos notas. O lo son. Continuando entonces tenemos la quinta justa. Este intervalo es muy consonante, es muy importante también. Y para este intervalo utilizo el tema principal de Star Wars. Salvo que hayan vivido bajo una roca por los últimos 40 años, estoy seguro que el 99% de ustedes conoce o ha escuchado al menos alguna vez esta canción. Otra canción que también utilizo como referencia para la quinta justa es la canción de Harry Potter. De hecho esta canción es bastante útil porque nos permite ver más de un intervalo. Entonces no la estoy tocando en la tonalidad de la canción, pero es simplemente para que nos damos una referencia. Entonces este primer intervalo, este primer salto, esa sería nuestra quinta justa. Y la razón por la cual esta canción es muy útil también es porque nos permite ver la sexta menor y luego la cuarta aumentada o la quinta disminuida. Entonces es también una buena referencia. A veces puede ser un poco enredado sacar la cuarta aumentada usando esto como referencia. Más sin embargo para la quinta justa y la sexta menor funciona bastante bien. Para la sexta menor no nos podía faltar Celia Cruz con el clásico La vida es un carnaval. La famosa línea introductoria de las trompetas es una sexta menor. Entonces si lo vemos así rápidamente aislado sería esta parte de acá. Sería él. Esa sería nuestra sexta menor. Para la sexta mayor acudí a la música clásica. Una de mis piezas de piano favoritas del compositor polaco Chopin. Sería el Nocturno número 2, el Opus 9 número 2. Que probablemente el nombre no les dice absolutamente nada. Pero estoy seguro que ustedes la han escuchado probablemente en alguna película, en alguna serie. Es una canción que se utiliza mucho como música de fondo en momentos tristes. Y bueno, las primeras dos notas se encuentran a una sexta mayor. Suena algo como esto. Entonces, si lo vemos más detalladamente, sería este salto que hacemos acá. Esas dos primeras notas están a una sexta mayor. Siguiendo entonces con nuestra lista de intervalos, tenemos la séptima menor. Para este intervalo utilizo la canción Contigo Aprendí de Armando Manzanero. Que los más jóvenes probablemente no se recuerden sobre esta canción. Ya que esa canción salió en el año 97, si no estoy equivocado. Pero bueno, si no la conocen los invito a ir a buscarla. Es una canción, una música un poquito de antes. Entonces, las dos primeras notas corresponden a una séptima menor. Entonces, ese salto que escuchamos que hace el cantante con la voz Contigo Aprendí... Ese salto sería entonces la séptima menor. De nuevo, no juzguen por favor mi habilidad para cantar porque no la puse yo. Pero bueno, luego para terminar la lista... Oh, no, perdón, me faltaba una. Perdón, perdón. La séptima mayor. Para la séptima mayor escogí la canción Take On Me de un grupo que se llama Aja. También una canción muy muy conocida. Estoy seguro que la mayoría de ustedes la han escuchado. Y suena algo como esto. Justo donde el cantante dice Take On, hace ese salto bastante amplio de la séptima mayor. Luego pasa a una octava, de hecho. Pero ese primer salto es el que utilizo como referencia para ubicarme cuál sería la séptima mayor. Y por último, para terminar la lista, tenemos la octava. Un clásico del ukelele Somewhere Over The Rainbow. También muchos hemos escuchado esta canción en películas, en series, en muchas 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 partes. Entonces ese primer salto que hace el cantante donde dice Somewhere... Ese salto sería entonces el de una octava. El truco con estas canciones es pasar practicándolas todo el tiempo. Pero cuando digo todo el tiempo, es en serio la mayor cantidad de veces al día que podamos. Mientras nos bañamos, mientras caminamos, inclusive mientras cagamos. ¡Ja, ja, sí! Como si estas cosas pasaran. Esto es pura mierda. De verdad, en cualquier momento ocioso, simplemente pensar. ¿Cómo suena una tercera menor? A Dios le pido de Juanes. Listo. Ahí me recordé sobre una tercera menor. Cantarla rápidamente y listo. Esta es la manera más práctica de ir aprendiendo los intervalos. Entre más practicamos, más rápido los reconocemos y más fácil es cantarlos. ¿Y para qué me sirve saberme los intervalos? Se preguntarán. Pues para determinar a oído qué se está tocando o qué queremos tocar nosotros. A veces se nos ocurre una melodía y queremos escribirla. Si sabemos qué intervalos estamos cantando, pasar al instrumento es mucho más fácil. O si estamos tocando con otros músicos y nos piden que toquemos una melodía, pues también nos es muy útil. Si estamos sacando una canción a oído, por ejemplo, que simplemente escuchamos la canción para mejorar nuestra habilidad con nuestro oído, entonces podemos escuchar detenidamente, buscar los intervalos e ir transcribiendo la canción paso a paso. Bueno, y con eso último llegamos al final del video de hoy. Si ustedes ya utilizan algunas canciones para aprenderse los intervalos, escríbanmelas en la zona de comentarios, así podré saber qué canciones utilizan ustedes. Me serviría tener otras referencias, por supuesto. Si les gustó este video, no olviden darle like y compartirlo. De verdad me ayuda mucho para que el canal pueda crecer y les pueda seguir trayendo contenido como este. Si quieren seguir viendo videos de este tipo todas las semanas, no olviden suscribirse al canal. Para eso pueden hacer clic por aquí. Y en pantalla están apareciendo algunas de mis listas de reproducción. En caso que las quieran ir a revisar y ver qué hay por aquí adentro, tal vez encuentren algo que les guste. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Un saludo y hasta la próxima. Chao.